Pruebas extensas, pruebas cortas, a libro abierto, a libro cerrado que son las más habituales. Si realizamos pruebas al libro abierto, tenemos que saber que esas consignas van a ser diferentes a las del libro cerrado, porque ya requieren una lectura previa de parte de los estudiantes, y además un tipo de consignas que deberían haberse trabajado, porque tienen que ver con consignas vinculadas a relaciones, vinculaciones, análisis, del mismo modo las grupales, que son diferentes básicamente a las individuales. Nosotros trabajamos, vamos a definir dos tipos de pruebas, vamos a trabajar con aquellas que tienen ítems, consignas abiertas o de desarrollo, y las que tienen ítems cerrados, más conocidas como pruebas objetivas, pero que yo voy a denominar pruebas de opciones múltiples, porque sabemos que son solo objetivas en el momento de la corrección, como es el CERN. ¿Qué ventajas tienen las pruebas de ítems abiertos o de desarrollo? Son más fáciles de preparar, se adaptan a otros objetivos, es decir, permiten relevar la complejidad, no así las pruebas de ítems cerrados, que vamos a ver que solo relevan conocimientos simples, y además no permiten adivinar la respuesta, hay que precisamente desarrollarla. ¿Cuál es una de las ventajas o inconvenientes? Que la corrección es más laboriosa. Si bien es más laboriosa una recomendación, es que nosotros tengamos anticipadamente las respuestas esperadas. Nosotros deberíamos tener algún tipo de grilla de corrección, donde de acuerdo al puntaje, que además hay que colocarlo en las pruebas, tengamos anticipado qué esperamos que respondan, y de acuerdo a eso, qué puntaje van a obtener. Nuevamente, la anticipación permite clarificar los criterios, y cuando hacemos la devolución, que sería deseable que tomemos un día para hacer devolución de todos los instrumentos, cualquier tipo de práctica de evaluación que realicemos, también podemos compartir con los estudiantes qué esperamos que respondieran. A veces tienen menor confiabilidad, ¿por qué? Porque hay investigaciones que muestran que si nosotros, en lugar de corregir por ítem, que es lo que se recomienda, las corregimos todas juntas, primero todas de un alumno, después de las otras, los criterios de evaluación se nos van convirtiendo en más lábiles, y vamos siendo más benevolentes. Entonces, somos más exigentes con los primeros y menos exigentes con los últimos, y ese es un problema. Entonces, tenemos que tener claro qué vamos a evaluar. Recordemos que antes de elaborar esta prueba, deberíamos, recuerden que dijimos que la validez, vamos a ayudar a su validez, si nosotros evaluamos aquello, una muestra de lo enseñado, y esta muestra es de lo más importante. Por lo tanto, antes de hacer la prueba, deberíamos nosotros seleccionar cuáles son los contenidos a evaluar. Y además de los contenidos a evaluar, que deberían ser una muestra representativa de lo enseñado, qué grado de complejidad, de desafío, vamos a pedirle al estudiante. Ahí hay un problema que yo veo, como miro muchas pruebas, a veces lo que enseñamos es de una complejidad baja, y lo que evaluamos es de una complejidad alta. Entonces, debería ser coherente el nivel de complejidad que trabajamos en la enseñanza con el nivel de complejidad que trabajamos en la prueba. No podemos aparecer con cosas de alto desafío a la hora de la prueba. Hay una práctica que a veces es una tabla, se llama tabla de clasificación, hay que hacer un cuadro de doble entrada con esta selección de los contenidos para ver la organización de la prueba, que si bien es un instrumento bastante tradicional, a veces puede servirnos para organizarla. Anticipadamente también ver la complejidad del asistente para que la prueba no quede balanceada, su profundidad y la asignación de los puntales. Una recomendación para todas las pruebas es que las instrucciones generales deben estar en el inicio de la prueba, no podemos darla por descontada. Y esas instrucciones, recomendamos leerlas antes del inicio de la prueba. Es decir, ahora vamos a leer las instrucciones, el registro de los datos, a veces faltan los datos. Cuando organizamos la prueba, cuando la armamos, vamos a agrupar aquellos ítems que son similares. Es decir, si vamos a poner preguntas que tengan más o menos un cierto grupo, estas preguntas o los temas similares, cosas que el estudiante no tenga que estar haciendo un salto, una y la otra, formular las consignas de manera clara. Un clásico que yo veo en las pruebas es que no están las consignas. Nos dirá, bueno, no están las consignas. Es decir, aparece una pregunta, después aparece algo que suponemos que tiene que marcar con una luz y no están las consignas. La otra vez estaba trabajando esto con profesores y les digo, miren que habitualmente no están las consignas. Entonces, hacen una prueba de ensayo, recibimos las pruebas y ¿qué pasó? No estaban las consignas. Digamos que es algo que suele aparecer. Otra cosa que también hay que prestarle atención es que los alumnos deben tener claro si hay más de una hoja, esto que parece una trivialidad no lo es, porque más de un estudiante le ha pasado que se ha tomado todo su tiempo pensando que eso no es una hoja y a lo mejor de otro lado había más. Entonces, aclarar este tipo de cosas porque a nosotros no nos interesa ser capciosos, sino todo lo contrario, nos interesa saber qué sabe el estudiante, no qué no sabe. No cortar los ítems, es decir, que no aparezca un ítem que es la mitad de una página, la siguiente, hacer un diseño. Calcular el tiempo que nos va a demandar y calcular el tiempo no que nos va a demandar a nosotros, sino que le demanda a los estudiantes. Porque si nosotros le damos menos tiempo, el problema que vamos a tener es que le estamos sumando un tema adicional y es que el estudiante va a tener que correr para tratar de responder a ella. Entonces, en ese sentido, no sabemos si las últimas preguntas no las supo o si en realidad no pudo llegar a responder. Entonces, para la conexión, como les decía antes, la recomendación es anticipadamente, en la prueba de desarrollo, establecer cuál es la respuesta esperada y todos sus variantes. Para esto, como vimos antes, un instrumento interesante es la rúbrica, establecer esas bandas para las respuestas, corregir todas las respuestas del mismo ítem para evitar esta subjetividad, no calificar aspectos no incluidos en la prueba. Una vez trabajando con profesores de una universidad, una profesora decía, bueno, yo si el alumno participa en clase le pongo un puntito más. No, a ver, la prueba tiene 10 puntos, y el alumno que saca es, que saca 11, 12, tendrá una valoración, a lo mejor podemos establecer que este porcentaje de la prueba o otro porcentaje, pero no adicionarle, o sea, que corresponde a otro instrumento y siempre hacer algo que podemos llamar retroalimentar, es decir, una vez que tenemos corregida la prueba, hacer una devolución, mostrar qué respuestas fueron las mejores y las respuestas esperadas, a lo mejor qué cosas aparecieron que nosotros no creíamos que iban a aparecer y aparecieron como respuestas inesperadas, y también, a lo mejor encontrar, devolver alguna respuesta interesante que nosotros no habíamos anticipado, porque es posible que no tenemos respuestas hasta más ingeniosas. Ahora vamos a detenernos en otro tipo de prueba, que son las pruebas de opciones múltiples, es decir, las pruebas no llamadas, como dije antes, objetivas, que no lo son, o multiple choice, pero como estamos usando denominación en castellano, ustedes van a encontrar que en realidad los textos aparecen en un pongo, prueba de opciones múltiples. Ventajas son fáciles de corregir, son muy difíciles de elaborar como vamos a ver, y además solo evalúa básicamente conocimientos y procesos simples. Antes de elaborar la prueba, recordemos que tenemos que ver qué se va a elaborar, qué se va a relevar, qué se puede relevar con esto, en qué tiempo, qué tipo de ítems, la recomendación es que usemos toda la diversidad de ítems, porque cada uno ya nos relevan distintas cosas, que tienen que estar las instrucciones generales y las particulares en este caso, y que se estima que 100 preguntas son 120 minutos, más o menos, y que 50 preguntas, 60 minutos, es decir, no es 100, uno por minuto por pregunta, porque después llega un momento que estamos cansados y que no llevamos el mismo ritmo. Entonces, para pruebas de opciones múltiples tenemos verdadero o falso, selección múltiple, emparejamiento, la de las columnas, completar o lacunar, es decir, completar la palabra que falta, la frase que falta, jerarquizar o identificar. ¿Cuáles son las recomendaciones para las pruebas de opciones múltiples? Cada ítem debe reflejar un solo contenido específico. El siguiente no puede estar relacionado con el anterior, podemos tener, sí, una viñeta donde todos refieren a esa viñeta, pero no encadenados. ¿Por qué? Porque si el anterior está encadenado o arranja error o bien infiel respuesta. Por lo tanto, cada ítem debe ser independiente del siguiente y debe reflejar un contenido importante en la manera que hablamos de la validez. La idea es que tampoco aparezcan frases textuales, porque estamos tratando de evitar evaluar memoria. Entonces, para evitarlo, la sugerencia es parafrasear, como dice el autor, no la frase textual. Los autores que se dedican a estos temas, lo que dicen con claridad es que hay que evitar tanto opiniones como preguntas capciosas que abundan en muchas pruebas. Ustedes dirán, bueno, pero yo le pregunto opiniones y si ustedes indagan van a ver que no preguntan opiniones. Preguntan, en general, bueno, en base a los autores trabajados, en base a los trabajos de clase, en realidad no son opiniones. En realidad, en base, están trabajando sobre los conceptos, los conocimientos que trabajaron, no si me gusta algo, no me gusta. Entonces, la recomendación es no decir en base a tu opinión, porque si no le estamos diciendo, bueno, va a ser evaluado y va a tener un puntaje. Entonces, en base a qué? A los autores trabajados. Eso es importante también cuando le pedimos, por ejemplo, que defina, defina. Defina en base a qué? A los autores trabajados, a los trabajadores de clase, en base a los textos, en base, si no es tan abierta, no se puede precisar qué vamos a esperar de lo otro. Siempre tiene que estar en forma clara, sin ambigudades, trampas y con una terminología comprensible. Recomendación, como les dije antes, es usar varios de estos tipos, siempre editarlas, tratar de que tengan todos la misma lógica, luego si es el infinitivo o el infinitivo y demás. Evitar adornos, evitar el perborraje, esas frases que a veces uno tiene que leer dos o tres veces para ver de qué se trata. usar las recomendaciones es que solo una de las opciones sea la correcta, evitar el no y el excepto y sí, tengo que siempre usar frases en afirmativo. ¿Por qué? Porque nosotros creemos en forma hipotética y muchas veces ese no o excepto lo pasamos de largo. Entonces, si fuera necesario, hay que o resaltarlo, destacarlo, ponerlo en mayúsculas y evitar todo lo que sea, todas las anteriores son correctas, ninguna de las anteriores, B, J, T, y todas esas cosas que extrañas que hacemos los profesores. Porque estas pruebas, recuerden, que solo relevan datos. Lo que quiero saber es si el alumno conoce o no conoce, si sabe o no sabe. No estoy tratando de relevar capacidad de comprensión, porque no lo pretende este tipo de pruebas. Entonces, la recomendación es que ninguna de todas estas opciones usemos. Siempre, una de las cuestiones clásicas que aparece es que en las pruebas cuando tienen opciones, las opciones no son homogéneas. Es decir, a veces, las opciones que les damos o la correcta es más completa o la única que tiene género y número que concuerda con el anterior, digamos, una de las recomendaciones es revisar bien las opciones para que sean homogéneas, para que digan lo que esperamos que digan. Entonces, una recomendación es que sean tres opciones. Antes se decía cuatro, cinco, porque cinco tienen el 20% de probabilidad de error, cuatro, veinticinco y trece, treinta y trece. Pero que se ha visto que los profesores no tenemos tanta imaginación para tener cinco opciones, una correcta y cuatro distractores. Y que con tres buenas opciones, la correcta y dos más es suficiente para realizar esta evaluación porque precisamente la recomendación es que no pongamos opciones absurdas, que lo único que hace es que el estudiante pierda el tiempo leyendo algo que él desestima rápidamente. Recuerden que hay distintos tipos, las de completamiento, tienen que colocar la palabra que falta, ya sea cual lista o sin lista, solo evaluar los conocimientos simples. La recomendación es que todos los espacios tengan la misma longitud, aunque parezca mentira y algunos que no la tienen. No abusar de los espacios ni de la cantidad de respuestas que esperamos que completen. Cuando pedimos que coloque verdadero o falso, también recordar que tiene que estar en afirmativo, ser simples, cortas y completas y a veces lo que el profesor tiene el segundo concierto de probabilidad de hacerlo. Entonces lo que hacen los profesores es a veces colocar el justifique, con lo cual la abren y nuevamente si ponemos justifique deberemos tener pensado anticipadamente que esperamos que responda en el justifique y aclarar que solamente va a tener el puntaje asignado para ese punto si los dos componentes son correctos porque si no vamos a tener un conflicto los estudiantes van a decir bueno pero yo puse el verdadero ahí entonces hacer esa aclaración que aunque parezca obvia no lo es. El de jerarquización indica que tienen que establecer algún tipo de orden la recomendación es que la cantidad de componentes sea entre 5 y 10 y recuerden que si es una jerarquía así como si es una etapa el puntaje va completo porque no puede estar más o menos bien jerarquizado ni puede estar la etapa dos y las cinco bien hechas y el resto mal porque si es un proceso o está bien o está mal o si voy a hacer una torta y me equivoco en la etapa dos y tres la torta no va a salir es decir si es etapa si jerarquización el punto A todos o nada cuando es correspondencia es decir dos columnas la red que son fáciles de elaborar y que no es adecuado para pensamientos más complejos como ya sabemos la recomendación es que sea una columna par y la otra columna impar porque de esa manera los últimos cuando alguno quiere decir unir los últimos no los sacan por deducción otro tipo otro tipo es de localización ese es muy simple en general las ciencias biológicas es fácil para ubicar términos y la más usada es como dijimos antes de opciones múltiples como ya les dije se recomiendan tres siempre en forma afirmativa tener cuidado con las opciones y no es apropiado para ver la capacidad del alumno de resolver problemas y acá quiero dejar algo claro que estas pruebas solo permiten realizar ejercicios y no problemas estamos diferenciando ejercicios de problemas porque el ejercicio tiene una única respuesta posible y ustedes saben que acá estamos viendo si responde lo correcto y el problema tiene distintas alternativas de solución por lo tanto si nosotros queremos ver la capacidad del estudiante de buscar alternativas ver la mejor solución etcétera no son las pruebas de opciones múltiples las más adecuadas sino que son las pruebas de desarrollo y en este punto lo más importante quiero que prestemos bastante atención al tema de las consignas habitualmente las consignas tienen algunos problemas porque cuando uno las mira no ve que lo que explicita hace lo que está esperando el estudiante recordemos que es una actividad que tiene que ser orientadora de lo que nosotros esperamos y que el nivel de complejidad debe estar especificado entonces yo hice una especie de organización de las consignas para mostrar cómo hay consignas bueno simples que son todas las pruebas de opciones múltiples otras que serían de baja complejidad porque les pedimos que definan que clasifiquen que ubiquen otras que son de media complejidad cuando les pedimos que demuestren y analicen y otras de alta complejidad cuando pedimos que planifiquen que diseñen que valoren que argumenten entonces ¿cuál sería la recomendación? siempre que nosotros pedimos algo de los estudiantes en principio tenemos que tener claro lo que esperamos y en segundo lugar tenemos que usar lo trabajado en la clase a mí me ha pasado que profesores dicen no, yo traje una prueba interesante pero no funcionó bien vos no trabajaste anteriormente con los estudiantes no era podíamos anticipar que eso no iba a funcionar bien para ir finalizando las sugerencias es que las consignas estén redactadas con claridad tenga relación con los contenidos enseñados bien den evidencia de lo que queremos evaluar por ejemplo yo la otra vez estaba trabajando con profesores y el profesor había puesto como consigna al trabajo que estábamos haciendo pruebas de ensayo explique las ventajas de las estrategias centrales del profesor en realidad el profesor no quería que explicara en realidad quería que él listara hiciera una lista entonces si nosotros queremos que el otro haga una lista liste numere no explique entonces estos verbos que usamos a veces no son claros no indicamos claramente que es lo que esperamos que el estudiante haga entonces la mayor recomendación está en trabajar estas indicaciones que esperamos acerca de que esperamos que el otro haga indicaciones que tienen que tener un contexto para darle a los estudiantes la posibilidad precisamente de desarrollar algunas para finalizar el tema de las pruebas hice algunas o algún punteo de recomendaciones generales discuta con sus estudiantes lo visto solicite definiciones propias es decir siempre si queremos evitar la remuneración trabajemos con ese tipo de ítem plantee discusiones sobre lo visto enseñe a vincular los conceptos no se los pida en el momento de la evaluación en el siglo primero solicite justificaciones en la clase en las evaluaciones solicite arreglando previo sobre lo visto es decir trabajemos en la clase sobre vinculando qué trabajamos la semana pasada qué vimos hoy recuperen en la clase lo trabajado también es una manera de evaluar de manera informal lo que estuvimos trabajando trabaje sobre el error cuando hay muchos alumnos que muestran que eso no fue comprendido no es buena la pregunta no lo trabajamos de esa manera o bien estamos evaluando de una manera distante a cómo lo enseñamos por lo menos hacernos preguntas las pruebas la recomendación es que usemos una diversidad de instrumentos porque cada uno de ellos permite evaluar distintas cosas y que trabajen básicamente con los compañeros en las pruebas se le asigna un puntaje quede claro a los estudiantes y nuevamente les demos la oportunidad a ellos de tomar decisiones si quieren empezar por las que tienen mayor valor tienen derecho a poder hacerlo y hagamos algún tipo de devolución con retroalimentación hay investigaciones que muestran que han ido a los estudiantes y les han preguntado qué quiere decir este signo para vos y los estudiantes han dicho algo y han venido a los profesores del mismo estudiante y le han preguntado qué quería decir y el profesor ha dicho otra cosa es decir muchas veces nuestros estudiantes tratan de interpretar qué les decimos pero somos bastante encriptados en nuestras expresiones y es bastante cerrado en ese sentido habría mucho más para trabajar habría digamos si nosotros trabajamos con observación podríamos trabajar sobre otras recomendaciones que es importante tener en cuenta cuando nosotros enseñamos algún tipo de práctica recordemos que no basta con una prueba para trabajar sino que lo más importante va a ser trabajar con vistas de chequeo con escalas de apreciación es decir trabajar con otro tipo de instrumentos que nos permitan relevar eso y siempre hacer algún tipo de retroalimentación a los estudiantes yo acá también traté de sistematizar algunas retroalimentaciones de sugerencia como poner algún tipo de explicación hacer alguna descripción establecer alguna sugerencia hay algunos autores que han sistematizado cuáles serían retroalimentaciones íntiles ejemplo comentarios demasiado generales o vagos comentarios que no tienen orientaciones comentarios inoportunos comentarios no vinculados a criterios y cuáles serían buenas retroalimentaciones diálogos que hacen detalles que es lo que promueve la reflexión diálogos diálogos que recuperan lo que aportan no siempre señalando lo que está mal no siempre señalando el error invitándolos a ellos a reflexionar sobre qué les pasó invitándolos a ellos a ver por qué les pasó eso trabajando con ellos sobre los criterios definiendo básicamente algún tipo de trabajo posterior sobre eso y para finalizar consejos para ser un mal docente con lo cual sería deseable que ninguno de estos estemos nosotros los consejos para ser un mal docente nos dicen que debemos dejar las paredes vacías del aula orientar los pupitres hacia la pizarra usar el aula como único espacio para aprender decidir solo cómo se va a organizar ese espacio usar una estética sobria y aburrida utilizar mesas individuales y prácticas individuales promover materiales que solo tengan actividades individuales utilizar las competencias exponer públicamente los fracasos dar importancia solo al resultado etiquetar a los alumnos si bien esto ya no me he desarrollado es muy interesante trabajar sobre este tema para tratar de distanciarnos de estos etiquetamientos que muchas veces predicen el desempeño de los estudiantes y siempre recomiendo un texto de Karina para los buenos y malos alumnos descripciones que predicen bien entonces para tratar de distanciarnos de estas recomendaciones para ser un mal profesor dice acá tomar decisiones y preguntar y utilizar mi comentario en estas son algunas lo que he compartido con ustedes son algunas de las experiencias espero que les haya resultado de utilidad cualquier tipo de inquietud debate ordenamiento es bienvenido creo que como dije al principio esto es solo un enfoque una manera de mirar que está relacionado con mi formación mi trayectoria la historia las perspectivas seguramente habrá otros que por supuesto están invitados a compartir con mi formación Gracias.